Bueno, yo tenía una pequeña introducción de nuestros invitados, pero María José ha hecho una presentación tan exhaustiva y tan completa que me voy a limitar a decir dónde están situados, obviamente. Buenas tardes, Lidia Cacho, Luis García Montero y yo misma, José Cernillado. Estoy encantada de estar con ustedes y sobre todo de estar con dos, me atrevo a decir, colegas. Me atrevo a decir colegas de profesión porque cada uno en nuestro estilo, pues en nuestro estilo no somos periodistas, cada uno digamos en su medio y en su país, en su periodicidad, en su arco de intereses, escribimos. Pero ellos, digamos que son activistas y en su escritura han tomado una posición ética, política y de eficiencia social con el arma de la palabra. Porque realmente las experiencias de este hombre y esta mujer, pues nos pueden enseñar a todos opciones de vida. Y la primera es, una vez que uno decide, o no sé si se decide o no decide la vida por ti, escribir como modo de vida y como modo de expresión y de sustento personal, la implicación política, la implicación ética, es una elección en vuestro caso o no había tal elección. Habéis sido elegidos por, no se sabe qué, para posicionaros éticamente. Bueno, iba a decir que quién empieza, ¿no? Entonces he tenido un conflicto moral, el primero. Y es, claro, la señora por ser señora, el señor por ser señor y estar en casa, digamos, pues no, por orden alfabético, va a empezar ni de cacho. Qué bien la libraste para toda la gente que todo lo juzga en estos momentos. Muchísimas gracias, gracias por invitarme a este evento y, bueno, pues estar con ustedes en esta mesa. Yo creo que hay un momento en que abres los ojos e incluso en la niñez o en la adolescencia, que es mi caso, comienzas a descubrir lo que implica escuchar a tu intuición con respecto a las injusticias, al dolor de lo social, al dolor individual que se vincula con lo social, y en ese momento descubres que la elección sí es un camino. Es decir, la elección no creo que es un proceso específico, creo que es un camino cotidiano en el que todo el tiempo tomamos decisiones a partir de ciertas miradas en la niñez, en la adolescencia y en la vida adulta, y sobre todo cuando entramos en conciencia de cómo podemos diferenciar o si somos capaces de diferenciar lo que sentimos y lo que pensamos. Que eso es lo que aprendí en la niñez, ¿no? Y eso me lo enseñó mi madre, siempre decía, ¿estás enojada? Explícame, ¿cuál es la diferencia entre lo que sientes sobre lo que te sucedió y lo que piensas sobre lo que te sucedió? Y a partir de ahí aprendes a elegir qué batallas vas a llevar contigo y cuáles vas a tomar y van a ser importantes, y creo que es así, creo que no hay nada fortuito ahí, creo que hay mucho de empírico cuando eres niña, niño en mi caso, y después a partir de ese momento empiezas a prepararte para enfrentar estos retos que desconoces, y es como la magia del descubrimiento de cómo enfrentamos las injusticias a partir de saber que hay algo ahí que no está bien. Luego seguiremos, pero vamos con Luis. Bueno, en primer lugar, un saludo, gracias. La verdad es que es una suerte estar aquí con Luz y con Lidia hablando de literatura, de periodismo en Córdoba. Yo siempre cuento que soy el mayor de seis hermanos, que éramos unos niños muy traviesos, que como los rompíamos todos, mis padres tenían la costumbre en Granada, donde nací, de tener una habitación cerrada que era el salón de las visitas, para que cuando llegara mi abuela tuviese una silla donde sentarse que no estaba rota, y allí estaba la biblioteca, y yo siendo un niño descubrí la poesía completa de Federico Arcia Lorca, editorial Aguilar, encuadernada en piel, papel biblia, un libro sagrado, en un lugar prohibido en el que me había colado como el salón de las visitas. Y me deslumbró. Y claro, los que nos dedicamos a la literatura somos, en primer lugar, lectores. Interesado por García Lorca, en mi adolescencia leí el libro de Ian Gibson sobre la represión en Granada y la muerte de Federico García Lorca, la guerra civil, y me di cuenta entonces que vivía en un lugar lleno de silencios y de secretos. Y cuando, como uno no puede ganarse la vida como poeta, pues tiene que ganarse la vida explicando lo que han escrito los demás, pues hice una carrera y empecé a estudiar filología. Y en la España, de los últimos momentos de la dictadura y la transición, pues empecé a estudiar, aparte de a Federico García Lorca, a Antonio Machado, a Rafael Alberti, y después a Cervantes, a Quevedo, a Dante. Y lo que fue para mí natural es comprender el compromiso que hay entre la literatura y la sociedad. Antonio Machado, un exiliado, murió en el exilio. Rafael Alberti, alguien que vivió casi 40 años en el exilio y que volvió con su mujer, la escritora María Teresa León, que había vivido en el exilio. García Lorca, asesinado. Pero es que después Jovellanos, nuestro gran ilustrado, en la cárcel por defender sus ideas. Cervantes, no estuvo exactamente por defender sus ideas, pero sus libros están llenos de ideas que para la época eran de libertad y rebeldía. Y a mí me gusta recordar esta historia no solo para explicar que, en mi caso, como muchacho que se formó en la lucha por la democracia, ha sido inseparable el compromiso político con la literatura, sino para reivindicar, y eso me importa mucho, la dimensión social que tiene cualquier persona. Nacemos en sociedad y quien se toma a sí mismo en serio tiene que comprometerse con su sociedad. Y, bueno, si sirve de prestigio para una época donde se intenta desprestigiar por motivos muy mezquinos en la política, pues que se sepa que Dante, Quevedo, Cervantes, Jovellanos, García Lorca, Antonio Machado, fueron personas que apostaron por la política. O sea, que en el caso de Lidia fue que te araña la injusticia desde niña, te alude, te atañe, desde niña, desde niña, ¿qué te saltaba a los ojos? ¿Qué no soportabas? Bueno, yo nací en 1963. Y en el 68, comenzó en México, como en Francia y como en muchos otros países, todo el movimiento estudiantil, mis tíos maternos estaban implicados en el movimiento del 68, mi lado materno era muy politizado, éramos una familia de clase media, no éramos una familia ilustrada ni mucho menos, pero una familia de clase media implicada políticamente con la realidad, y mi padre de una familia militares, que estaban del otro lado del gobierno. Pero mi padre entendía, casado con una feminista, que era mi madre, entendía que, bueno, que es el helado de los buenos, y tenía un conflicto interno que no sé si ha solucionado ahora a los 90 años, espero que sí. Y bueno, era mirarlo, era mirarlo todo y escucharlo todo, yo era una niña increíblemente curiosa, o sea, creo que sí nací para ser periodista, reportera. ¿Curiosa o cotilla? No, curiosa, curiosa, yo preguntaba todo el tiempo, por eso mi madre me regaló una libreta como a los 13 años, y me decía, mira, mi hijita, todas las preguntas que tienes, apúntalas, y todo lo que diga la gente, escríbelo, pero ya no preguntes tanto, porque siempre era, pero ¿por qué? ¿pero por qué? ¿pero qué estás diciendo? Entonces, bueno, sí era como tratar de entender qué sucedía a mi alrededor, y eso tenía que ver con mi personalidad. Pero luego, bueno, yo crecí de niña en esto, una vez mi madre me llevó a una marcha en el Zócalo de la Ciudad de México, yo era muy pequeña, ella tenía amigas feministas en el 68, y recuerdo haber estado ahí y haber visto como una violencia que yo no entendía, que luego con los años ya la empiezas a retratar, o la empiezas a identificar a través de las fotografías, y volver a casa y ver los noticieros, para mí eso fue absolutamente significativo para el resto de mi vida, porque llegábamos de ver la realidad en las calles, que es lo que yo hago como reportera de investigación, y cuando mirábamos el noticiero dominado por la única televisora que estaba al servicio del gobierno, que era una suave dictadura en México, el PRI, el señor que contaba las noticias, que se llama Jacobo Sabludowsky, contaba una cosa absolutamente irreal. O sea, lo que nosotros habíamos visto, lo que mis tíos habían vivido, lo que sus amigas y amigos que estaban en la cárcel, perseguidos por el sistema, habían vivido como estudiantes que se rebelaban contra el sistema, no existía en ese noticiero que era el único que había. Entonces, claro, yo preguntaba, ¿pero cómo es esto? O sea, es como un cuentacuentos. Y entonces eso me desató como una curiosidad por decir, ¿pero cómo es posible y por qué los dejan? ¿Quién les deja salir en la televisión? Y yo recuerdo como a los 14 años o 15 años que yo le dije un día a mi abuelo, es que un día yo voy a ir a meterme en la televisión y yo voy a hablar en vez de esos sueños para decir la verdad. Y a lo mejor ahí nació mi ilusión periodística. Pero tiene que ver con eso, como con sentir el entorno y con descubrir que hay mentiras que son inaceptables. Y cuando tienes la posibilidad de tener una familia que te permite cuestionarte, que te acompaña en la pubertad, en la adolescencia, a darte permiso de disentir. Yo crecí en una familia donde el disenso era válido, donde tenías que justificar tus argumentos. Claro, porque estamos hablando de dos entornos totalmente diferentes. Estamos hablando del México de los años 70, 80, 90, que es cuando, no, dos o dos mil, cuando empiezas a destaparlos y a desentrañar las conexiones de los feminicidios de Ciudad Juárez. Estamos convulso y estamos hablando de una España que, bueno, dentro de sus convulsiones, pero era una España en paz hasta la muerte del dictador y la transición y demás. Estamos hablando de entornos totalmente diferentes. Vuestro activismo, vuestra conciencia social reflejada en vuestra obra, os ha traído peajes distintos en cada caso. ¿Merece la pena? ¿Merece la pena, en el caso de Lidia, estar fuera de tu país amenazada sin poder volver cuando quieras, con el estado de incertidumbre total y con una carrera profesional no a salto de mata, pero sí a salto de, digamos, coyunturas ajenas a tu voluntad? ¿Merece la pena ese compromiso? ¿Se puede elegir decir hasta aquí? Siempre. Para mí, para mí, a ver, una tiene, son dos cosas distintas. Aprender a vivir perseguida por un sistema corrupto, corrupto, para poner un parámetro, es España. En España, el 90% de los delitos que se persiguen llegan a sentencia o a libertad. En México, el 90% de los delitos nunca se persiguen. Entendiendo el contexto, podemos saber que cuando tú haces periodismo en un país como el mío y en un continente, porque yo he trabajado en toda Latinoamérica, pero haciendo investigaciones de delincuencia organizada vinculada con el poder político, con el poder empresarial, trata de mujeres, explotación sexual, violencia de género, pornografía infantil, una se tiene que preparar, que fue lo que yo hice desde muy joven, para enfrentar a todo este sistema, es decir, es todo el sistema, no es un sistema hablando político o filosófico, sino simplemente es entender quiénes son los jugadores en este gran juego de la crueldad humana y cómo vas a abordar todo esto. Entonces, yo me puse a estudiar como en todos los temas, yo me metí a estudiar criminología, me metí a estudiar algunos argumentos de derecho, incluso ingeniería constitucional, que a la gente le parecía una marihuana de absoluta, ingeniería constitucional, pero tenía que entender cómo cubrir esos temas para explicar cómo eran los procesos judiciales y cómo se creaban las leyes y por qué funcionaban o no. Y, por supuesto, psicopedagogía para atender a las víctimas y no revictimizarlas. Y a lo largo de toda mi vida, que estudiaba y trabajaba 20 horas al día para poder hacer lo que me gusta, me fascina, bueno, pues gané muchos enemigos. La primera vez que me pusieron un arma de fuego en la cabeza fue hace 25 años, por haber cubierto un tema de violencia de género. Y en ese momento entendí que eso no tenía que ver con heroísmo, y esto me parece que es muy importante matizarlo. Este tipo de trabajo de periodismo de investigación profundo, largo aliento, que explica todo, que hace mapeos de la realidad y que termina convirtiéndose en una herramienta para que el poder judicial persiga ciertos crímenes, como es el caso de la pornografía infantil y la trata de personas, lo que importa aquí no es la o el individuo, sino las decisiones que se toman individualmente para hacer un trabajo colectivo. En ese sentido yo estoy absolutamente convencida de que mi trabajo no solamente ha sido útil y sigue siendo útil para la sociedad en la que yo trabajo, sino que ha creado como una cultura del conocimiento de la que yo he abrevado y que yo he compartido. Y en ese sentido me siento súper orgullosa de tener a más de 20 de los más poderosos mafiosos y tratantes de personas en la cárcel. Los policías que me torturaron los metí a la cárcel y no solo esos, testifiqué contra ellos y los sentenciaron por primera base en la historia de México. ¿Cómo no voy a estar orgullosa de lo que hago? Me encanta ese empoderamiento. Me encanta. Claro, hablando de la legítima aspiración y ambición, ¿por qué no llamarlo así? Ambición en el caso del periodista de lograr su misión de denuncia de las corruptelas, del poder ponerlo en solfa, sacar información que nadie quiere que salga. Me gusta ese orgullo de decir yo he hecho esto, pese a todos los peajes. En el caso de la creación literaria, claro, porque, bueno, Luis García Montero es, aparte de todo, es columnista y tiene una columna semanal en el país, muy leída, en la que expresa su opinión sobre cualquier tema de actualidad y demás. Pero, digamos, en lo que hablabas antes de la creación literaria pura y dura de tus maestros, de tus fuentes, esa idea de la injusticia y de la conciencia social de donde has abrevado, igual no tiene esa consecuencia tan causa-efecto de encarcelar a unos o de tal, pero sí a la larga de crear un estado de opinión. ¿Uno cuando crea se pone en ese papel o es el paso del tiempo el que hace que eso funcione? Bueno, después de oír a Lidia yo creo que es importante contextualizar y saber la diferencia de situación histórica que hay en los distintos sitios. Yo, como ahora estoy en la dirección del Cervantes, estoy muy pendiente siempre de lo que ocurre en todo el ambiente hispanoamericano, latinoamericano, porque los españoles somos el 8% de un idioma de 500 millones de hablantes. Y lo que nos da fuerza es la comunión, los vínculos, la unidad. Cuando de pronto hay unos cascarrabias que dicen se van a gastar dinero en que se abre catalán en el Congreso. Yo estoy pensando la lata que estamos dando para que se pueda utilizar el español en la ONU, en la Unión Europea, no como lengua oficial sino como lengua de trabajo. Y ahora vienen estos a quejarse de que se hable en catalán o cuando están luchando para que traten con dignidad al español y a los 60 millones de hispanos en los Estados Unidos y se acepte el bilingüismo como una riqueza, de pronto que te armen la vara porque se acepte el bilingüismo en España es muy contradictorio. Tenemos una derecha que siempre le hace daño a España. Esa es una de las cosas que a mí me ha enseñado la literatura y a partir de ahí yo creo que el compromiso es muy importante, muy importante. Y a la hora de contextualizar es que no es lo mismo vivir en una situación histórica donde lo que te juegas es la vida y hay 20 mafiosos encarcelados que quieren matarte que tener la suerte de vivir en una democracia europea donde la crispación pues no llega a una banda criminal organizada que quiera acabar contigo. A mí esas cosas sí me gusta tenerlas en cuenta. en alguna columna del país o de la SER cuando yo escribo algo pues a lo mejor si a los 5 minutos no tengo 100 mensajes en Twitter llamándome cabrón hijo de puta digo hoy me he equivocado. A lo mejor no. A lo mejor es cuando has acertado. Pero quiero decirte que me puedo permitir un chiste sobre mí mismo porque bueno que en las redes te insulten por desgracia es lo normal pero lo que tiene mucho mérito es estar haciendo del periodismo lo que es un eje fundamental de la democracia porque sin la información que nos da datos para interpretar la realidad la democracia pues pierde todas sus raíces. Entonces cuando hablamos de la situación en España por ejemplo a mí me preocupa mucho de qué modo se está degradando el periodismo y cómo la dignidad informativa del periodismo está siendo sustituida por unos mecanismos de comunicación que se instalan en la mentira en el insulto en el bulo y eso es una preocupación pero no se puede comparar con el trabajo que está haciendo gente que se juega la vida y quería resaltarlo porque me parece admirable el ejemplo de Lidia o de otros periodistas en México sobre todo pero también en la Argentina y por supuesto en Nicaragua y voy a la creación literaria porque ahora en España tenemos por ejemplo a Sergio Ramírez o a Yoconda Belli que por su labor creativa por haber intentado a través de la literatura explicar la realidad pues han sido no ya expulsados de su país sino que se le han quitado la nacionalidad les han expropiado las casas y están considerados como enemigos del régimen en Nicaragua yo creo que el compromiso literario también es un compromiso que tiene que ver con nuestra vida en varios sentidos y para acabar lo resumo pero que afortunadamente en las democracias el compromiso pues no acaba en el exilio en la persecución o en la pena de muerte como ocurrió en el estalinismo como ocurrió en el franquismo y como ocurrió también te juegas la vida cuando entiendes que crear es defender tu conciencia y tu libertad pero es verdad que aquí bueno en España no hay amenazas de muerte por lo menos que nos enteremos o tan obvias pero es verdad que cada vez más asistimos a fenómenos de cancelación esto de cancelado bueno Toledo han levantado de la programación municipal la infamia antes del verano el ayuntamiento compuesto por PP y Vox levantó de la programación cultural la obra de teatro la infamia en la que Lidia cuenta bueno o recrea su su tortura por haber denunciado una red de criminales pederastas en los demonios del Edén se te dijo que era porque no había presupuesto y posteriormente se ha visto que esa obra ha sido sustituida por otra mucho más cara quiero decir estamos asistiendo a una involución en el presunto paraíso uno de los presuntos paraísos de la libertad de expresión de bueno pues de la libertad de creación y la libertad de exhibición disfrazada de otras cosas y cuando hablabas Luis de la cancelación o sea de que tú publicas un artículo y probablemente cosechas una colección de improperios a propósito de eso quería preguntaros si uno se corta se corta de escribir ciertas cosas para no molestar incluso a los suyos a su a su grupo cuánto cuesta mantener la independencia incluso de los propios amigos bueno a ver yo conscientemente he decidido no autocensurarme y sé que ha sido un error porque tendría más dinero el que tengo no viviría al día para empezar pero creo que eso tiene que ver con un asunto ético absolutamente personal por otro lado a ver no somos periodistas para caerle bien a nadie yo eso lo aprendí hace más de 20 años yo no estoy aquí para caerle absolutamente bien a nadie no importa si son mis amigos o mis enemigos yo estoy aquí para explorar las realidades que nos habitan digamos y para explicar cómo funcionan las injusticias y para entender y hacer eco de las voces de aquellas personas que necesitan ser escuchadas para poder hacer procesos pedagógicos y sociocríticos para que la sociedad aprenda y aprendamos juntos a ser mejores de eso se trata de trabajo y eso nunca nunca a ver tú puedes tener amigos y gente que te aplaude de vez en cuando y cuando publicas libros porque eso me sucede a mí y en eso soy afortunada digamos que la gente mis lectoras y lectores son muy amorosos conmigo pero al final la mayoría de la gente en redes no está de acuerdo con un montón de cosas que yo hago digo pero me da un poco igual yo no sé que para qué le viene a nadie cuando tú te dedicas a hacer un análisis sociocrítico constantemente de todas las realidades incluso como feminista del propio feminismo pues por supuesto que vas a caer mal te metes en todos los jardines no hay jardín digamos o charco que evites por conservar el pellejo no hablo solamente del pellejo físico sino pues incluso me refiero al de bueno pues que hay jardines que a lo mejor te atraen más que otros las batallas que uno eliges que hablábamos antes a ver con la edad ya claro a los 60 yo ya sé a qué ring me voy a subir y qué batallas voy a dar pero hace muchos años todavía no lo sabía entonces usted de repente dice está buenísimo aquí hay que meterse y claro terminas barrida aplastada derrotada pero al final aprendes la lección y sí digamos que soy he perdido soy juguetona entonces me meto en varios charcos al mismo tiempo es interesante porque aprendo y porque sé de muchas cosas también creo que hay que reivindicar el conocimiento adquirido y el estudio que una dedica toda su vida como periodista mis estudiantes de periodismo aquí en España del máster de periodismo me dicen es que yo no tengo tiempo de nada digo cuántas horas pasas en redes sociales ya te podrías haber hecho un máster en criminología si te interesa hacer lo que yo hago si no luego hablamos entonces yo estudio las redes sociales de mis estudiantes por ejemplo para poder claro para poder luego argumentar simplemente les sigo y empiezo a ver y puedo hacer un cálculo aproximado cuántas horas dedican a sus redes sociales si a mí me cateabas seguramente y bueno porque hace muchos años en otro momento lo platicaríamos pero aprendí a hackear y muchos no los hackeo mis estudiantes pero aprendí a hacer una lectura de los procesos tecnológicos de cómo habitamos y nos habita la tecnología y cómo la utilizamos y cómo utiliza cómo hay un momento en que nuestros procesos cognitivos conductuales se vuelven dependientes de las redes sociales y de la tecnología en general entonces bueno el caso es que yo lo que hago es revisar cuántas horas pasan ahí y poder comparar para darles un ejemplo de bueno si tú dedicases tantos minutos a esto a este juego de Instagram que yo lo dedico y dedicaras dos horas al día a estudiar criminología podrías hacer lo que yo hago para meter a la cárcel a grandes mafios internacionales pero si decides que mejor subes selfies pues cariño no te quejes un poco por ahí pero creo que es muy importante eso estar todo el tiempo al día de los temas que te interesan a mí me fascina estudiar era una pésima estudiante de niña o sea yo reprobaba casi todas las las asignaturas porque no el sistema educativo no era muy bueno para mí pero luego caí en manos de maestras y maestros republicanos españoles que crearon una escuela en México y ahí volvían a ser entonces ellas y ellos me enseñaron a tener un pensamiento sociocrítico en todos los ámbitos y me parece fascinante poder entrar ahí no movida por el ego de ahora voy a llamar la atención sino por decir a ver si yo digo esto y de repente lo escribo y lo publico y descubro que Feijo me sigue en Twitter y digo ¿qué hice? ¿qué demonios acabo de hacer? entonces súper interesante como estar explorando constantemente ¿qué haces? ¿dónde te equivocas? a mí me gusta mucho revisar y decir a ver aquí me equivoqué o de repente escribir algo y escribir después decir en esto me equivoqué y esto está bien y después la gente me dice no lo hagas he perdido amantes amigos amigas por decir la verdad pero bueno yo sí confieso que me censuro mucho yo me levanto por la mañana oigo la radio veo la televisión oigo la cadena hacer las declaraciones de mucha gente veo los desayunos de la televisión y empiezo a decir improperios sobre la realidad y cuando me siento a escribir digo ¿de qué manera me salgo de la crispación y ordeno lo que voy a decir desde un instinto reflexivo y no desde las ganas que me dan por maldecir ¿sabes? a mí en lo que tú planteas me interesa siempre recordar algo que decía Albert Camus cuando explicaba su función en combate decía yo no puedo comprometerme a decir la verdad puedo comprometerme a no mentir y ese es el compromiso ante la censura nadie está en posesión de la verdad esencial a no ser que sea un dogmático y se crea que tiene la verdad pero uno tiene conciencia sabe lo que piensa y entonces a la hora de escribir la verdadera apuesta ética es a negarte a mentirte a ti mismo y a mentir a la conciencia ¿se puede plantear uno si hay que decir todas las verdades? bueno yo con 60 años he aprendido a que es mejor también pensar estar en el contexto y en vez de quererlo todo a la vez y decirlo todo a la vez sabiendo como decía Machado que cada vez que disparas la culeta de la escopeta puede ir hacia atrás pues si hoy avanzamos en esto y mañana avanzamos en esto y pasado mañana avanzamos en esto pues a lo mejor es más eficaz que querer decirlo todo a la vez y armar un barullo que no nos permita seguir el camino y si yo hay temas que tengo mi opinión pero pienso como esto lo ponga va a ser mal entendido y mal utilizado y o utilizado como arma para atacar a las cosas que creo yo te confieso aquí porque estoy con las dos que en todos los debates del feminismo que hemos vivido en los últimos años en España pues yo tengo unas ideas clarísimas con quién estoy más de acuerdo si con uno si con una si con otra si con esta ciudad pero de pronto digo bueno y ¿qué es lo que tengo que hacer yo? pues desde luego mostrar mi solidaridad con la causa feminista pero a lo mejor no meterme ni con una ni con otra en concreto porque ya entre ellas pueden tomar la decisión que tome Luis García Montero dos puntos comillas no me meto en el charco del feminismo no porque yo me meto mucho en el charco del feminismo pero me da mucha rabia por ejemplo que cuando hay debates entre feministas históricas de la que yo he aprendido mucho y feministas actuales donde sigo aprendiendo pues que la discusión sea si ya insultara una insultara otra cuando a lo mejor se trataría de meterse con los machistas no con las feministas y en ese sentido uno tiene que elegir verdad has hablado Luis de la edad y los aquí presentes tenemos una edad y ahí he oído estudiantes de periodismo en el auditorio que empiezan en la profesión y que bueno pues me imagino que tendrán todas las ganas y todo el hambre del mundo que es lo que hace falta para comerse esta profesión y mucha resistencia ¿hay edades en la creación? o sea ¿vosotros creéis que hay un mejor momento cuando uno explota y luego uno no digo que se acomode pero sí digamos se conoce a sí mismo sabe lo que funciona lo que no sabe dónde tiene sus mejores armas dónde no ¿hay edades en la creación lideraria y en el activismo también político? Mira yo creo que es una situación a tomarse muy en cuenta porque hay mil matices que son importantes cuando uno empieza desde luego recibe una herencia la de los mayores que admira y tiene que buscar su propio mundo y en la búsqueda del propio mundo la prisa es importante porque te buscas te buscas tienes la papelera rompes sigues buscando hasta que encuentras tu mundo y cuando encuentras tu mundo pues a lo mejor más que prisa tienes que tener paciencia y pensar bien las cosas porque repetirse no añade nada y entonces ahí la paciencia para esperar a decir cosas nuevas es importante por otra parte en la edad hay mucha gente que en cuanto tiene suerte y tiene un poco de éxito pues se cree que haga lo que haga va a ser una genialidad y se olvida de la conciencia crítica y se olvida que existe la papelera porque a veces te salen las cosas mejor a veces peor y aunque hayas tenido suerte y hayas publicado poemas que hayan sido muy valorados pues a lo mejor todo lo que escribes no te sale bien y perder por vanidad la conciencia crítica es muy peligroso por vanidad o por fracaso porque hay quien no escribe bien y no tiene premio y en vez de aceptar que no tiene talento prefiere decir que hay una conspiración internacional para el reconocimiento que eso entre los poetas se da mucho también y hay una última cosa también que me parece importante vivimos en un mundo que ha hecho del tiempo una mercancía de usar y tirar y eso dificulta mucho el diálogo entre generaciones yo que tuve la suerte de convivir y de aprender mucho con Rafael Alberti poeta que respetaba mucho a los jóvenes a mí Rafael me enseñó a tomarme en serio a los jóvenes y por eso intento evitar un mundo de viejos cascarrabias que se creen que todos los jóvenes son tontos y de jóvenes sadánicos que se creen que no tienen nada que aprender de los mayores y entonces en ese sentido conforme vas cumpliendo años creo que es muy importante aparte de tomarte muy en serio la papelera tomarte muy en serio el diálogo generacional y aprender ya no solo de tus maestros sino de la gente joven que con la edad que tú tienes cuando empezabas a buscar respuestas ahora está buscando respuestas al mundo que vivimos la admiración de los jóvenes me parece que es maravillosa para cualquier profesión Lidia tú aparte de espiar a tus alumnos de la escuela de periodismo en sus redes sociales y de tomar el pulso eso de la papelera y de la calle de tomar el pulso de la calle hablan también de las edades la belleza es importante a la hora de hablamos de la conciencia social y demás pero si tú no escribes un artículo atractivo si tú no planteas unas obras que la gente quiera leer no solo que quiera encarcelar a gente sino que quiera quiera digamos encontrarse con un texto con un producto bello ¿el estilo es importante? Absolutamente yo me siento muy honrada cada vez que sobre todo me sucede aquí en España y cada vez más que el otro día estaba sentada con unos productores que quieren comprar los derechos de uno de mis libros para que lo adaptemos al cine y me decían es que tu novela es buenísima y tu novela es buenísima entonces yo le dije no es una novela es un libro periodístico una investigación 100% fidedigna todo es real y está comprobado y tres veces comprobado y luego seguían hablando y decían pero es que la novela es buenísima y eso me sucede con mis 20 libros la mayoría o sea fuera de dos libros aparte que tengo de infantiles que son cuentos que eso sí es ficción los demás son todos libros de investigación periodística y es curiosísimo que la gente cree que son novelas y eso es porque están muy bien escritas ahora todo eso viene de haberla pasado muy mal cuando yo era joven porque yo gané un concurso de poesía cuando tenía 15 16 años en el colegio y el premio era que yo pudiese estudiar poesía que yo creí que iba a ser poeta soy malísima pero eso es lo que yo añoraba porque mi abuelo me enseñó a hablar portugués leyéndome a poesía y yo creí que ese era mi mundo y entonces bueno el premio era ir a la Universidad Nacional Autónoma de México con gente mucho mayor que yo yo era una adolescente que estaban estudiando literatura filosofía y letras y el profesor era un gran escritor y poeta mexicano que iba con una capa y un sombrero así gran y locuente Juan José Reola y era como wow el dios de la poesía mexicana uno de ellos me gustaban más otros y entonces bueno era el profesor y entonces nos hace unos ejercicios me pide que suba yo era la única chica y además chica de verdad jovencita subo hago la lectura de lo que yo creí que era un gran poema yo me creía como la heredera de Benedetti en aquel momento y entonces él sube y se supone que el estudiantado iba a opinar y lo que hizo fue pedirme que le diera mi poema yo estaba muda paralizada de nervios de hablar en público toma el papel lo empieza a romper en pedazos me lo tira así enfrente de todo el mundo y me dice usted señorita se tiene que dedicar a cualquier otra cosa que no sea la escritura magnífico método pedagógico destruirla a una persona y bueno yo bajé ya obviamente quedé una semana con una depresión monumental y entonces después volví a preguntarle por qué me había hecho eso y él me dijo que yo no servía para poeta porque estaba demasiado preocupada por la realidad y que un poeta tenía que soñar claro era muy machado en su juventud yo vivo en sueño y entonces él decía que un poeta tiene que vivir en sueño y no tiene que estar preocupada por la realidad esas cosas feministas y esas tonterías imagínense los 70 y tantos y luego tuve una maestra de literatura que me decía que no que no debería dedicarme al periodismo que debería dedicarme a la ficción porque escribía con una especie de prosa poética que no parecía verdad yo decía bueno ¿quién no se entiende? ¿quieren que escriba bien? ¿quieren que escriba? y entonces bueno yo un día decidí que lo que iba a hacer era escribir bien dignamente entré a pedir trabajo a un periódico cuando tenía 24 años casi 24 y el director era la única reportera del periódico puro macho macho pero consagrado y entonces era como las mujeres no pueden hacer periodismo y usted ¿por qué quiere señorita? ¿y usted ¿por qué quiere ser reportera? que no está casada y entonces bueno pues dije que no porque quiere ser reportera y le llevé un texto de una entrevista que había hecho y me dijo pues le vamos a dar trabajo solo porque tiene muy buena ortografía jova y luego me aprobó mi primer largo reportaje que no querían que publicara sobre las mujeres mayas de Quintana Roo sobre indigenismo que en ese momento no se cubría o sea ¿quién iba a escuchar a las mujeres indígenas en la zona del sureste mexicano? nadie le importaba su opinión pero lo tuvo que publicar primero porque tenía muy buenas fotos yo hacía mis propias fotografías con mi cámara pero además porque estaba tan bien escrito que no tenía ni una falta ni de puntuación ni de ortografía entonces el verdadero éxito de mi carrera periodística es que tengo buena ortografía y buena puntuación pero claro que sí yo descubrí que los temas tan complejos ya fuera de broma que yo cubro como la trata de personas tengo un libro que se llama Esclavas del Poder viajé por 143 países durante 5 años infiltrándome en mafias desde México Colombia Japón Afganistán China Asia Central y Pacífico infiltrándome en los prostíbulos y en diferentes lugares para documentar la trata de personas y bueno mientras esto sucedía yo le escribía mensajes a mi editor mi marido ya estaba casada que también era periodista me decía a mí no me cuentes nada porque me da un nervio horrible me voy a morir de los nervios pero bueno él era director de medios que es distinto que ser solo periodista y entonces yo no le contaba a él pero le tenía que contar a alguien entonces le escribía a mi editor a Cristóbal Pera que a quien adoro y le contaba mis patoaventuras entonces yo le decía estoy aquí en un hotel en Kirguistán y está lleno de mafia rusa y ahora qué hago porque soy la única mujer en todo el hotel entonces voy a bajar y hay una convención de Santa Closes y voy a decir que soy reportera de turismo y voy a entrevistar a Santa Closes me tomaban las fotos con los Santa Closes y se las mandaba a Cristóbal por si algo me pasaba y veía a los mafiosos y les tomaba fotos y tal tal y entonces yo le mandaba todas mis anécdotas a Cristóbal un poco para que alguien me acompañara en mis viajes solitarios por todo el mundo escribo mi libro todo súper pro la investigación seria documentada durísima y los mafios rusos venden a las niñas kirguis y el avión y estaba con el de la KGB y tal y entonces me dice Lidia no va a funcionar es durísimo o sea la gente no va a llegar a la página 30 y entonces me dijo ¿sabes qué tienes que hacer? todo lo que me mandabas todos los correos júntalos y me intercala todas tus aventuras de reportera loca en el libro para que la gente sienta que viaja contigo y es lo que hice y por eso el libro se ha vendido en cientos de miles porque la gente siente que es una aventura es una realidad brutal pero siente que viaja conmigo entonces para mí esos son mis viajes de Marco Polo Tercer Mundo pero fíjate que en ese diálogo entre el periodismo la poesía la narrativa pues se ha consolidado un gran género que es la de la crónica periodista la crónica literaria que ahora para estudiar literatura y comprender la realidad pues hay que aprender a leer a lo que hizo Rodolfo Wals o lo que estás haciendo ahora tú o lo que hace Martín Caparrós o Lidia Cacho que han hecho un género literario que permite dar cuenta de la realidad creando literatura la no ficción el gran éxito de la no ficción que muchas veces vende más que la ficción me estabais oyendo oyéndose hablar me estaba acordando de Emilio Morenati ¿no? el Pulitzer de Gaditano que le llaman el puli en Cádiz que hace fotos tan bellas que enganchan al espectador y le ponen la mirada en las cosas más duras y más más feas pero la foto tiene que ser bella para que enganche ¿no? me lo dijo y me parece una una definición perfecta de lo que puede ser también las armas del estilo ¿no? lo que hablábamos de la belleza y más y más en un género o sea en la literatura que se supone que el poder es la palabra la palabra ¿no? pero también hay también hay voceros también hay escribas también hay escritores profesionales que se dedican a y se han dedicado desde siempre a lavar al poderoso ¿cómo os lleváis con ellos? mira ahora los voceros son más peligrosos cuando van de periodistas que cuando van de escritores bueno la verdad es que en la conciencia literaria se sabe que una creación no puede ser un panfleto ni puede ser una reproducción de consignas y la verdad es que es mala literatura la que se hace solo para defender los poderes establecidos y a mí me parece que aportan poco hay literatura muy buena conservadora pero la verdad es que acaba esa literatura hablando de las cuestiones de la vida de la experiencia personal de cada cual y si la ley te sirve para comprender por qué ocurren las cosas particularmente en cada individuo aunque no opines lo mismo que él pero bueno en ese sentido la literatura está obligada siempre a trascender al día de mañana a la experiencia para ver cómo se encarna el pensamiento en las personas y hay yo por ejemplo que no soy del Barcelona pero nunca me atrevería a decir que Messi o Maradona no han sido dos grandísimos jugadores hay mucho escritor conservador que admiro como escritor porque más allá de lo inmediato de pronto te ayudan a comprender cuál es la realidad de la vida y lo que hay debajo de las emociones lo que sí me preocupa y vuelvo al periodismo es el desplazamiento de la veracidad informativa y de la decencia informativa hacia una comunicación basada en los pulos en las mentiras y en medios de comunicación que se están convirtiendo en un estercolero y tendríamos que hacer en defensa de la democracia un esfuerzo para decir que está muy bien que haya periodistas progresistas periodistas de centro periodistas conservadores lo que no se puede llamar periodista es un sinvergüenza y cada vez hay más personas indecentes mintiendo en los medios de comunicación y eso tiene que ver porque están pagados por un poder pero tienen que ver también porque vivimos en un contexto que es el de los medios de comunicación y de las redes sociales y de las dinámicas de la prisa de la mercantilización que te obligan a que cada vez que vas a dar una información pues pongas un titular que llame la atención porque aunque el artículo sea muy bueno si no tienes 40, 50, 100 me gustas 100 impactos en un minuto parece que eres un fracasado y entonces yo creo que tenemos que hacer una reflexión muy fuerte para defender un periodismo de información no de comunicación rápida que se salve de todo el tejemaneje de los bulos a mí me gusta siempre repetir lo que la portavoz de Donald Trump respondió al New York Times cuando le preguntaron que por qué lanzaba al día 30 mentiras en Twitter y ella contestó el presidente no miente crea realidades alternativas bueno pues estamos en una época donde las redes sociales están poniendo en mucha dificultad por las dinámicas y por las presiones a algo fundamental para una democracia que es el periodismo decente a veces en el extremo de jugarte la vida y a veces en el extremo de querer enterarte de lo que pasa en tu país ¿cómo asiste Lidia al fenómeno de las fake news los bulos la inteligencia artificial y la cada vez más difusa frontera entre lo real y lo y lo falso sobre todo con los jóvenes porque claro nosotros somos inmigrantes en este nuevo mundo somos inmigrantes digitales algunos por imperativo laboral otros por interés otros por mera supervivencia pero los jóvenes ya vienen con ese chip puesto y van a vivir en esa nueva civilización ¿tienes la sensación de estar en un cambio de civilización? Yo creo que estamos en un proceso de transformación civilizatoria distinto que no hemos alcanzado a comprender que estamos muy asustadas y asustados que no lo reconocemos porque da miedo sobre todo a ver verse inmerso en la ignorancia es brutal para cualquier ser humano pero cuando esto está generalizado como en el caso de la de la inteligencia artificial y de una cantidad de fenómenos que tienen que ver con los deep fakes que en realidad es lo que acaba de suceder con las niñitas estas del vendralejo pero que también sucedieron un ejercicio que hicieron unos jóvenes estudiantes en Estados Unidos haciendo un falso discurso de Obama y un falso discurso de Trump que eran totalmente producto de la inteligencia artificial cuando no entendemos que cómo funciona primero cómo funciona esa tecnología en particular ¿no? cómo funciona cuál es su origen porque es muy muy complejo muy difícil entenderlo y dedicarle tiempo para entenderlo y luego cuando olvidamos que detrás del uso de la tecnología hay seres humanos que toman decisiones y vamos a volver al principio de esta conversación todos los días tomamos decisiones entonces a mí a mí me parece que estamos viviendo tiempos fascinantes me parece que las personas de nuestra generación de la generación que tiene más de 40 años tenemos ahora una nueva responsabilidad que debemos asumir con gozo con emoción y con una necesidad de aprendizaje importantísima que tiene que ver con volver a construir esperanza de eso hablaba un poco ayer Iñaki y Gabilondo y después lo hablamos en la cena pero es cómo construyes la esperanza yo sobreviví la tortura y una cantidad de atentados y cosas que me han sucedido en la vida por perseguir mafiosos con mucha esperanza y esta esperanza está basada en que estoy convencida de que hay un puñado de gente verdaderamente mala es decir que elige la maldad y la crueldad como camino de su vida que obtiene poder y lo persigue para poder ejecutar esa crueldad y esa maldad y luego hay gente que incurre en actos crueles y de maldad digamos por ignorancia por deseo de llamar la atención en fin hay una serie de elementos ahí que he trabajado mucho porque trabajo mucho con niñas niños y adolescentes entonces yo lo que siento es que estamos en un momento histórico en el que tenemos que pausar una cosa que yo le enseño a mis estudiantes adultos o adolescentes o niños es si estoy dando una charla me gusta tener la luz encendida para ver al público si la gente está respirando vamos bien la mayoría de nosotros dejamos de respirar cuando algo nos incomoda no lo entendemos y cuando no respiramos no podemos absorber las ideas de la misma forma pero tampoco nos relajamos estamos mucho más tensionados y el estrés genera una disminución de capacidad cognitiva y de aprendizaje entonces estamos en un momento en el que tenemos que nutrir la esperanza a partir de procesos de aprendizaje y de pedagogía colectiva recuperar esta noción de la colectividad de la que hablaba ayer lo contrario de la esperanza es la apatía y lo que nos está sucediendo a la mayoría de personas adultas es que es tan abrumador el tema de la inteligencia artificial y el ciberespacio y las criptomonedas y todas estas cosas que nos parecen como que están en chino incluso a los chinos les parece que están en español y que decimos esto no tiene solución yo no puedo entenderlo y entonces nos movemos al lugar de la apatía y eso es peligrosísimo yo no digo que la gente tenga que aprender sobre tecnología no más tecnologías lo que digo es que tenemos que aprender cómo educarnos y educar a nuestros hijos e hijas para decirles mira estamos en un proceso de aprendizaje colectivo esto es muy complicado y están todos estos elementos para controlar todos nuestros dispositivos y vamos a utilizar todos los que están a nuestro alcance todas las personas adultas responsables padres madres tutoras tutores y tutoris tienen que ponerle controles paternos o controles de inteligencia a todos los dispositivos de sus hijos hijas e hijas para eso somos padres y madres no para que nos digan a los doceños es que todos los niños de la escuela tienen no importa porque hay allá arriba grupos de desarrollo tecnológico y de apps que están en todo tipo de negocios incluidos las grandes corporaciones que crean pornografía que están creando mecanismos de robot para meter pornografía por whatsapp a grupos de niños y niñas en todo el mundo es decir las niñas y los niños en este país son víctimas de un sistema del capitalismo salvaje criminal que está creando todo este que está utilizando todas las nuevas tecnologías para cooptar nuevos clientes de sus de sus operaciones digamos de capitalismo salvaje entonces tenemos que entender eso no tenemos por qué saber y entender cómo se funciona la inteligencia artificial pero sí tenemos que saber que nuestros hijos e hijas adolescentes antes de los 18 años no deben tener acceso a eso eso no es censura es educación ¿tienes hijos? ¿adolescentes en casa? no porque es una cosa una cosa es la teoría y otra la práctica yo trabajo con estudiantes yo trabajo muchísimo con estudiantes adolescentes y pre-adolescentes y cuando hablo con ellas y ellos sobre este tema de cómo adquieren poder personal a través de esto estoy descubriendo que hay una generación de menos de 13 años que quiere volver a espacios donde no tiene acceso a las tecnologías pero fíjate que aparte de los hijos la mía pequeña ya tiene 26 años pero cuando uno habla con compañeras compañeros profesores de institutos de colegios el asunto merece mucho la pena tomárselo en serio y a mí me impresionó mucho en tu último libro el de Libres y Rebeldes el análisis de todos los mecanismos de inyección de la pornografía en la vida de los jóvenes que son muy parecidos a los tweets falsos de gente que no tiene nombre pero hay ahí quien los promueve para insultar para crear agresividad a crispación y yo desde ese punto de vista tomaría algo que tú has dicho y que tú la comunidad los mecanismos para crear discursos de odio no solo son peligrosos porque te insultan sino porque quieren corroer el espacio de lo común y las ilusiones de lo común hasta el punto que cuando tú defiendes el espacio común el bien común en vez de conseguir que haya un espacio de convivencia donde se respete la diversidad lo que se quiere generar es sectas minoritarias de identidades cerradas que se enfrenten las unas a las otras fragmentando lo público y derogando la ilusión colectiva y en ese sentido es fundamental utilizar los mecanismos que tengamos a mano para crear un bien común el de la información pública el de la cultura que crea emociones compartidas frente a la fragmentación de lo público que deroga la esperanza y el compromiso colectivo con el futuro y eso a mí me parece un trabajo muy importante y fíjate en medio de todos estos debates y de todas estas crispaciones que tenemos yo vivo pues un momento ilusionado porque vi que todo el populismo mafioso creado de manera calculada y que llevó a Donald Trump al poder pues de pronto puede fracasar y todo el populismo mafioso fragmentario que llevó a Bolsonaro al poder pues puede fragmentar y en España pues hemos visto cómo muchas dinámicas que daban por supuesto que iba a arrasar la extrema derecha y la derecha pues no han arrasado y en ese sentido lo que hay que comprometernos es que para toda la realidad virtual alternativa de gente como Trump haya un discurso que sea posible que conecte con la vida real de la gente y bueno a mí a yo aparte de colaborar con el país o con Infolibre tengo la suerte también de tener una columna en la SER y creo que la radio está cumpliendo un papel fundamental y que cuando te levantas por la mañana o te subes en un taxi o vas a la oficina o te estás firmando libros y te encuentras con alguien que dice lo oigo todos los martes en la radio pues comprendes de pronto que hay una España real de una gente que vive todos los días sin estar sometida a las realidades virtuales que están fundando las comunicaciones del odio por eso yo estoy esperanzado y yo creo que este mundo tiene solución siempre que volgábamos a la cultura a la educación a la información periodística y a los valores democráticos bueno esto sería un momento estupendo para terminar pero me gustaría una última una última pincelada y que y que bueno confesaréis un placer culpable estamos hablando de literatura estamos hablando de activismo estamos hablando de meter a mafiosos en la cárcel la literatura también es evasión también también es diversión también es gozo también es pues eso sobrevolar lo cotidiano y a veces lo urgente con qué os divertís leyendo eso está muy complicado es que le estás preguntando a una mujer que viene de una cultura mexicana guadalupana que no es culposa o sea yo me tardé muchos años de terapia en quitarme toda noción de culpa entonces no tengo placeres culpables yo cosas hoy hoy confesaba en la comida una cosa que es como de loquita pero es que por las noches cuando escribo cosas súper complejas ahora que me estoy metiendo en todo esto de la adolescencia y la inteligencia artificial la violencia sexual y tal y todo lo que le está pasando a los niños porque estoy tratando de elaborar como un proyecto para defender a los niños varones en específico de todas las agresiones y toda la culpabilización que se les está haciendo en lugar de entender que están siendo victimados me parece que es importantísimo protegerlos y acompañarlos en el proceso pedagógico entonces bueno estoy metiéndome en esto y de repente es como meterme quiénes son los que están ahí en Barcelona haciendo la pornografía y creando todas estas apps y bla 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 y de repente paro pongo salsa media hora bailo salsa como loca y mi perrita Jack Rossett se tira me mira y ha de pensar esta señora está absolutamente pirata pero esa es una cosa que hago sin ninguna culpa y literatura pues no sé leo todo tipo de novelas poesía cada vez soy un poco más exigente pero eso no me da culpa nada en absoluto la poesía para mí es una de las cosas más chulas que puedo hacer o sea yo tumbarme a leer poesía es como esto y besuquearme con uno que me gusta son dos grandes placeres que no es que nos cuesta hacer sin culpa Luis yo confieso que a mí bueno la literatura estoy ya muy vinculado a ella y la mala conciencia la voy superando cuando de pronto antes me obligaba a terminar el libro que estaba leyendo aunque no me gustase yo ahora si no me gusta a la mitad lo dejo y me quedo tranquilo a la mitad eso ya es mucho eso también es verdad pero cosa culpable yo confieso que me gusta el fútbol bueno confieso que me gusta el fútbol la verdad es que está el ambiente muy antipático por todo lo que rodea el fútbol y la situación que rodea el fútbol yo soy un niño de provincias tengo doble militancia soy del equipo de mi ciudad el Granada y confieso que soy del Real Madrid bueno pues ya medio auditorio probablemente te canse si tengo que declarar una cosa culposa pues quizá eso muy bien no sé si algún asistente tiene alguna curiosidad o alguna pregunta para hacerle a nuestros invitados y que se desnuden más de lo que se lo han hecho la verdad es que no veo nada sí por favor en primer lugar daros la enhorabuena por lo enriquecedora que ha sido la charla de los tres y habéis tocado tangencialmente el mundo de las redes sociales y quería preguntaros cómo influye en vuestra capacidad creadora vosotros que estáis inmersos en esa capacidad permanentemente la tergiversación que se hace permanentemente en las redes sociales de la realidad bueno yo creo a mí me sucedió lo que le sucede a la gran mayoría de personas al principio cuando empecé a meterme en ello a pesar de tener ciertos conocimientos sobre el uso de las tecnologías y lo que subyace detrás de ellas y cómo se crean los bots y cómo se crean las granjas de bots etcétera hace muchos muchos años antes de que fuera algo del conocimiento público me sucedió lo mismo que es generar una ansiedad absolutamente normal entonces la ansiedad esta de qué está pasando aquí son demasiadas cosas y tienes esta sensación de que tienes que responder a esto aunque no tenga que ver contigo sino porque como periodista o lo que decía Luis como experto como politólogo como analista como intelectual sabes que lo que están diciendo ahí puede desplegarse muchísima más gente enterarse de algo que es absolutamente falso y puede crear un sisma en algún en algún tema importante socialmente importante y lo que yo aprendí es que en el momento que descubres que hay algo que unas noticias falsas que crecimos con ellas porque crecimos con ellas hace muchos años no es nuevo pero se potencian yo lo que aprendí es a tomar a tomar decisiones sobre en dónde en qué berenjenal me iba a meter es decir si de repente veo está sucediendo esto y aquí está esta noticia falsa la voy a analizar y yo me meto a fondo para buscar de dónde sale hago mapeos por ejemplo si es en Twitter de dónde vienen todas las quienes están retuiteando me meto en los perfiles en algunos de los perfiles principales entonces yo lo que puedo hacer es este mapa que está detrás como una especie de radiografía para poder explicar a la gente y hacer un poquito de pedagogía cuando se puede soy solo una persona ojalá tuviera un gran equipo para poder hacerlo pero no lo tengo entonces reacciono de esa manera primero me da un poco de ansiedad en ciertos temas más que en otros y después lo analizo de tal manera que pueda mapear e intentar escribir sobre eso para crear pedagogía sobre el tema intento no por ejemplo yo tengo reglas súper claras en Twitter tengo un millón y medio de seguidores en Twitter y eso se hace bien complejo porque tienes que ser muy inteligente en cómo utilizas tu red y yo lo que hago cuando publico algo que me parece que es importante y empiezan los ataques inmediatamente bloqueo pum pum y pienso mira es como en tu casa llega alguien te toca la puerta abre la puerta y dice imbécil hijo de pobre le cierra la puerta o ya vas a la policía que se lo lleve bueno pues hago lo mismo en mis redes entonces no permito que este ruido irrumpa en el diálogo luego tenemos herramientas de silenciamiento eso se lo enseño mucho a mis estudiantes silencia a las personas que se meten en tu conversación pública y la gente que aprende a hacer eso baja su ansiedad y es capaz de entender dónde están las mentiras y dejar de seguir a personas que mienten silenciarlas bloquearlas porque les quitamos mucho poder y por otro lado sí creo que ayuda mucho cuando tenemos grupos de opinión y de incidencia política y social poder señalar un tema en específico y explicar por qué es mentira de una manera absolutamente educativa como muy simple señalándola yo lo que hago es que tomo temas y luego los bajo por ejemplo en post de Instagram y explico por qué el 1, 2, 3, 4 y en Twitter hago lo mismo entonces tengo hay muchos estudiantes de periodismo que me dicen yo solo te sigo a ti solo te leo a ti y digo madre pobrecitos deberían de leer a más pero tiene mucha desconfianza entonces me parece que lo mismo que nos pasa a todos mucha ansiedad entonces bajar la ansiedad para poder entender y ver en qué puedo ayudar y en qué soy absolutamente incapaz fíjate ahí es un debate importante y también lleno de matices al oírte me acordaba de otro de los consejos de Albert Camus sobre el periodismo de tener la voluntad de elegir las conversaciones porque muchas veces las dinámicas comunicativas te imponen discutir sobre un tema y eso sirve para dejar en silencio otras muchas cosas que merecerían un debate entonces en ese sentido también en las redes y en el periodismo de pronto no dedicarte a opinar a decir o maldecir sobre lo que está en el ruido sino de pronto de señalar algo que merecía la pena ser mirado la verdad es que la mentira ha sido parte de la cultura humana desde Caín y Abel pero el problema es que ahora el avance tecnológico le da mucha más fuerza la mentira sobre el incendio de Roma pues estaba ahí pero dentro de un espacio de control que no llega a tanta gente como en las redes sociales yo recordaba una famosa conferencia de Julio Cortázar en Madrid en la época todavía del final de la dictadura argentina cuando él analizaba el poder de la mentira y las palabras que nos sirven para entendernos y para hacernos libres nos someten también porque caben muchas cosas en las palabras y analizaba de qué manera se habían creado caricaturas discursos de miedo y odio con Hitler y Mussolini y el autoritarismo de sus lenguajes y él decía bueno y eso no es nada porque ahora existe la televisión y hay que ver de qué manera manipula la información la televisión argentina y yo pensaba si don Julio hubiera ahora la capacidad de las redes sociales la televisión se quedaba en una en una broma yo creo que es un algo sobre lo que hay que meditar y que tiene muchos matices ayer tuvimos la desgracia de que murió Mario Tascón que era uno de los especialistas más importantes sobre redes sociales aparte una persona maravillosa y pudimos ver hace poco una exposición que él montó en la sede telefónica en Madrid analizando las mentiras en las redes sociales y los mecanismos de control y una de las cosas que él analizaba aparte de la mentira tradicional es que las mentiras funcionan porque estamos todos muy fichados y porque el que miente y el que lanza bulos sabe lo que nos pasa y cómo nos pueden captar por ejemplo ¿por qué una verdad en Twitter tiene muchos menos seguidores y va mucho más lenta que una mentira? porque las verdades suelen tener sus matices sus pros y sus contras y los bulos están lanzados con un poder de simplificación que capta al que no quiere meterse en complicaciones pero hay otra cosa y eso conviene tenerlo en cuenta vivimos en sociedades donde el desamparo es muy importante y el sentimiento de soledad es muy importante y yo vuelvo a la poesía cuando Baudelaire lanzó el grito de que cuidado que estamos haciendo sociedades donde una multitud es un conjunto de soledades y entonces somos seres solitarios desamparados que necesitamos buscar un sentido de pertenencia de sentirnos acompañados de participar en un colectivo y si de pronto los que lanzan los bulos lo hacen para que sean fácilmente creíbles y de pronto una mentira a los dos minutos tiene miles y miles de seguidores el que se apuesta a creerse ese bulo es porque quiere formar parte de un colectivo que le devuelva un sentido de pertenencia que no tiene todos esos matices me parece que hay que planteárselos a la hora de aprovechar las muchas ventajas y combatir los muchos peligros que tienen las redes sociales porque esto no es el futuro es el presente ¿alguna pregunta más? buenas tardes gracias por vuestra presencia y vuestras palabras es el tercer bloque que estamos tratando en este momento ayer salió la palabra odio en el primero salió la palabra odio perdón aquí hay muchas recondiciones me está afectando la garganta y habéis tardado 50 minutos en pronunciar la palabra odio me voy con poca esperanza de verdad bueno la pregunta es o el tema es que Luis en dos ocasiones durante la charla ha hablado de los políticos en general y de sobre todo en el principio la mala fama que tienen ahora que están teniendo hace ya bastantes años yo creo y la pregunta va en ese sentido de que quitando dejando aparte lo que llamamos la pseudo prensa la prensa o incluso la radio que sabemos que mienten por por norma tiene mucha culpa de esta mala fama de los políticos la llamada presa más seria porque durante muchos años han destacado mucho más el político malo que los 29 políticos que hacen cosas buenas cada mañana por la mañana en la radio o cada titular de prensa cuando un político ha robado salen todos los medios y luego durante semanas durante días y tal pero no crees que sería bueno esta es la pregunta de que esos medios más serios pues damoslo así más responsables deberán destacar que ese 99% de políticos trabajan cada día muchos no cobran y encima hacen cosas buenas por la sociedad y no fijarse solamente porque cuando un hombre un hombre muerde a un perro eso es noticia ¿vale? al revés no entonces podían poner digo yo una opinión un poco ingenua quizás ese político que roba llevarlo a la página de sucesos no al titular que el titular tenía que estar el 90% de políticos y aquí me dice ya tengo uno muy cerca deberían destacar que esos miles de políticos día a día trabajan algunos muchos muy gratis y por la sociedad y no que destacamos esos 1% si es que llega de que hacen alguna maldad sí bueno yo comparto con usted la preocupación por el prestigio y la política yo creo que la política democrática es el mejor invento para solucionar nuestros conflictos de forma pacífica y a mí me parece que la antipolítica y el desprestigio de la política se debe a las campañas de desprestigio de los interesados en que no haya marcos de convivencia para arreglar las cosas en un contrato social sino en que se imponga la ley del más fuerte cuando se debilita el estado y se debilita la política no se genera libertad lo que se genera es el vacío para que impere la ley del más fuerte y eso es así y eso afecta a la prensa en general y ahora está muy potenciado por las redes sociales y porque claro cuando a alguien se le insulta o se le acusa de algo negativo no solo se le quiere hacer daño a esa persona sino que hay una estrategia meditada para que diga todos son iguales nada tiene importancia y si alguna vez alguien denuncia de verdad un corrupto pues se confunda en el ruido de decir si se insultan los unos a los otros y todos son iguales y se pierda el sentido de la de la crítica yo creo que el papel de los medios de comunicación tiene mucho que ver con la conciencia crítica y a mí me parece que si deben separarse de toda la falsa comunicación que se dedica a hacer bulos a hablar mal yo no sé si en un medio se puede optar la cuestión el camino de hablar mucho y bien de los políticos porque tampoco el halago a los que mandan o a los que están puede ser una buena norma porque pasamos al peligro contrario inmediatamente pero si es verdad que hay que tener una preocupación como la que usted plantea para decir de qué manera contamos las cosas para dignificar la política y no para participar lo decía yo antes cuando me muerdo la boca para participar en una dinámica que favorece al enemigo del que quiere declarar la ley de la selva yo como soy poeta me gusta volver siempre a la poesía don Antonio Machado en su Juan de Mairena a los alumnos tened cuidado con aquellos que os dicen que no os metáis en política porque eso es que quieren hacer las políticas sin vosotros y casi siempre contra vosotros Lidia las buenas noticias son noticia mira yo yo creo que en muchos sentidos sí por supuesto que sí ahora yo creo que el contar que un político haga bien su trabajo más bien sería una novedad en muchos sentidos y es su trabajo entonces un poco ¿por qué quiere ser noticia? es noticia lo mal que lo hacen porque no deberían de hacerlo mal yo quisiera solamente retomar un tema aquí que ayer tocamos y que nunca voy a dejar en paz que es siento como exiliada llevo cuatro años exiliada en España que hay hay muchísima demasiada gente que se queja todo el día de muchas cosas en España y siempre que voy por las calles y que escucho a la gente pienso si entendieran el privilegio que tienen de vivir en este país esa es una cosa y la otra es que la esperanza y tú dices que te vas un poco sin esperanza porque salió la palabra odio yo creo que mira yo solo te puedo decir yo creo que la esperanza consiste en tener la convicción de que el futuro va a ser mejor que el pasado y solamente se puede construir a partir de una noción personal es que voy a hacer yo para que eso suceda hoy y siempre esa es mi tarea y yo creo que es la tarea de todas y todos los que estamos aquí que voy a hacer yo para dejar de decir que no hay esperanza en este país y que me toca hacer para que suceda desde donde yo trabajo pues eso pues dado que que Lidia desconectaba ir dando salsa y Luis viendo fútbol pues nos vamos por esa puerta a ver lo que encontramos que local hay para para combinar las dos pasiones muchísimas gracias ha sido un placer aprender con ustedes que bien que bien era por aquí